Tú tienes el físico exacto Y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades No parecen reales Tú a mí me gustas tanto Y siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas de mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si al final siempre me llama? A ti ese cuerpo me encanta Pero tú me quejas tanto No drama, no drama, no drama Y siempre estás peleándome No drama, no drama Yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar negando, escondida tú me llamas Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada Me gusta tanto Yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar Nunca te quisiera fallar por eso Y si no subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te abrigo el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Y si no subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te abrigo el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Y si no subo arriba, ¿qué te va diciendo